La está haciendo linda como influencer, María Fez Aldaña acaba de publicar en sus redes sociales que estaba en una estética, pero eso no fue lo sorprendente, lo que pasa es que en su cuenta de Instagram la chica estaba acompañada por su pareja, es así que Yosimar también se animó a hacerse un retoquito, así como lo oyen el cantante de salsa haciéndose retoquitos. Parece que ahora todo ha cambiado en su relación, recordemos que hasta hace un par de semanas, a mediados de quincena de diciembre del año pasado, estos chicos ni siquiera querían figurar ante cámaras y siempre se corrían de cualquier lugar en el que los encontraban, Pero ahora parece que todo ha cambiado, una vez que Yosimar los confirmó a los dos como pareja se nota el amor Ahora si viene lo chido Esta canción se llama Todo lo que amo de mi esposa Eso no me lo esperaba Es así que Yosimar se mostró en las redes de María Fez Aldaña haciéndose tremendos retoquitos y mostrando como es que el salsero quiere vender las pestañas más largas, tanta cosa simplemente para que se retoque las pestañas se pasó Yosimar, pero bueno la chica lo recontravendió y mostró que el salsero quiere vender las pestañas más largas. Todito procedimiento en su perfil de Instagram, pobre Yosimar Nos vamos a entender muy bien Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor ¿Qué? ¿Estás retándome? Hoy vine a hacerme mis pestañitas y Yosimar me acompañó y se hizo un lifting Fue lo que explicó María Fez Aldaña en su perfil de Instagram Parece que la jovencita de 22 años reapareció y ha vuelto con todo a las redes sociales Luego de pasar un bonito fin de año con el salsero En donde se volvieron a reafirmar todo ese amor que tienen y que parece que ahora va todo bien ¿Acaso no los viste venir? Un doctor y me dijo que como estoy muy estresada tienes que llevarme a Cancún, Varadero o Isla Margarita ¿A dónde me vas a llevar primero? A otro doctor Pero por otro lado, otro hecho que llamó la atención últimamente de María Fez Es que mandaron indirecta que muchos interpretaron como si hubiera sido dirigida la ex del compositor peruano La que me odia me copia pero en feo Fue lo que escribió en una historia Y ahora parece que todas se les está mandando a la ex de Yosimar Pero bueno, eso solo lo saben ellos dos Swinna! 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 Swinna!